Te veo, te siento en mi vida todo el tiempo En cada batalla a mi frente vas Eres la pieza que faltaba Y has llenado toda mi alma Ahora ya no necesito nada más Cuando mi vida no hallaba dirección Cuando mi fuerza se agotó Cuando el dolor me hizo creer que todo acabó Tomaste en mis manos mi corazón Le diste vida nueva e inspiración Fue tu palabra que me devolvió el valor Te veo, te siento en mi vida todo el tiempo En cada batalla a mi frente vas Eres la pieza que faltaba Y has llenado toda mi alma Ahora ya no necesito nada más Cuanto más tiempo paso contigo me enamoro más Y cuanto más te conozco no me quiero alejar Eternamente agradecido quiero la vida entregar Gracias por regalarme el cielo azul De noche las estrellas de tu luz Y toda la gloria siempre la mereces Y toda la gloria siempre la mereces tú Jesús Te veo, te siento, te siento Tienes por tu弓ías que una deuda que Перв Hadi Que fatal de mi vida todo el tiempo En cada batalla a mi frente vas Siempre a mi frente vas Eres la fiesta que va nada más Que has llenado toda mi alma Ahora ya no te necesito nada más Nada más Luz que alumbra en la oscuridad Eres calma en la tempestad Mi abrazo en la soledad Quien toca mi vida, quien sana mi herida Luz que alumbra en la oscuridad Eres calma en la tempestad Mi abrazo en la soledad Quien toca mi vida, quien sana mi herida Te siento en mi vida todo el tiempo En cada batalla a mi frente va Siempre a mi frente va Eres sabiendo que faltaba Que has llenado toda mi alma Ahora ya no necesito nada más Ahora ya no necesito nada más Ahora ya no necesito nada más Mi abrazo en la oscuridad Mi abrazo en la oscuridad Amor